... ¿Cuándo va a ti? Bajate, bajate... ...esta la otra cámara te hace... ...no controlamos de principio a fin... ...no tuvimos jugada de peligro... ...por ahí nos faltó ser más efectiva... ...ser un... ...grillo, bajate un poquito... ...en eso de... ...en los últimos metros... ...no, en los últimos metros... ...dependían bien, hay mucha gente atrás... ...no es fácil entrar... ...creo que generamos situaciones... ¿Cómo te sentiste en la posición, Juliana? ¿Cómo te sentiste en la posición, Juliana? ¿Cómo te sentiste ahí con la izquierda? No, bueno, bien. Siempre uno quiere estar adentro de la cancha, sea donde sea, y si el entrenador me pone en esa posición es porque cree que puedo hacerlo bien, puedo ayudar al equipo, así que yo siempre estoy a disposición. ¿Cuál es la lucha del Atlético? Nosotros, la verdad, no estamos en la línea. ¿Cuánto tenés el dinero? No, bien. Bueno, fue un proceso de adaptación, muchos cambios, muchas cosas nuevas, pero ya mucho más adaptado, me han ayudado mucho. Sí, hay partidos en los que juego un poco más por izquierda, a veces por el medio, más arriba, más atrás, pero bueno, como dije recién, siempre trato de adaptarme a cualquier posición, y si el técnico me pone en esos lugares es porque cree que lo puedo hacer bien. Básicamente es lo que puedo pasar acá en la perición, ¿no? Sí, sí, así, bueno, es más o menos lo que dije recién, uno hay que estar de posición y nada, trato de aprender y crecer todos los días. Lucho, sé lo que me mire, dale. Sí, es importante, queríamos esto terminar de la mejor forma y esperemos que sea un gran año que viene, venimos haciendo las cosas muy bien, así que vamos a seguir partiendo bien. No, bueno, esperábamos un poco eso de ellos, creo que como dije antes, tuvimos el control todo el tiempo, nos faltó, ya hay un parado en los últimos metros, pero fue el partido de juego, no. Gracias. Bueno, ahí se fue el diómetro. Sí, tenés la palabra de... Gracias. Gracias.